En los últimos días Gina Calderón sorprendió a sus fieles seguidores de las redes sociales con el anuncio oficial de que se había sometido a las múltiples cirugías estéticas para conseguir el físico que añoraba. Sin embargo, en las últimas horas Merli Ome, madre de la joven, apareció en un video en su cuenta de Instagram para informar que Gina había tenido una recaída de salud por el posoperatorio y que se encuentra internada de urgencias recibiendo atención médica. Les cuento que se nos complicó un poco la cirugía por la respiración. Fue una cirugía bastante complicada. Ella nunca había pasado por estas cosas jamás. Siempre había tenido buenos resultados, dijo Merli Ome. El día de ayer estuvo muy mal. En la noche se nos puso mal y tocó llevarla a la clínica y dejarla allá porque allá hay todos los equipos para que respire bien, manifestó la madre de Gina con evidente preocupación. Recordemos que Calderón entró al quirófano el pasado 22 de enero con la finalidad de cumplir la promesa que hizo tiempo atrás de convertirse en una Barbie humana, pues dice que siempre ha sido su sueño. De hecho, dentro de los múltiples procedimientos se incluyó el retiro de una de sus costillas flotantes para que así pueda lucir una cintura de 50 centímetros. Muchos internautas manifiestan que se ha hecho realidad los miedos que tenía Merli Ome antes de la cirugía de su hija, pues en varias ocasiones se mostró preocupada por el hecho de que Gina pudiera verse afectada a raíz por su afición por las cirugías estéticas. En medio de todas estas preocupaciones por la recaída que sufrió Gina, la influencer apareció hablando de su estado de salud. La ex protagonista de novela confesó que ese procedimiento era muy complejo y que todos sus exámenes arrojaron resultados positivos por lo que se podía operar sin ningún problema. Mi cuerpo y mis exámenes, todo estaba bien para que me pudieran realizar la cirugía porque esto es de cuidado. Mis cirugías eran complicadas. Yo venía superjuiciosa con mi faja de yeso y yo venía flaca de todo lo que me había comido en diciembre, manifestó Gina aún con problemas para respirar. También aseguró que ella quería un verdadero cambio de su cuerpo porque no iba a aguantarse tanto dolor y a invertir tanto dinero por algo mínimo. Yo quería algo que quedara anormal, no sé qué piensan ustedes, pero someterse a este dolor y a la platica para que uno quede normal, no. Yo sí quería quedar anormal, pero ha sido muy complejo, manifestó. Sin embargo, todo se complicó, según ella, porque tenía problemas para respirar, no caminaba y además estaba muy baja de apetito. Por último, aseguró que se siente un poco mejor y que está a la espera de los diagnósticos del médico. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.